Esta no es una novela tradicional, no es una novela, esta es así como tradicional, es una novela de borde, el protagonista, el personaje de Giancarlo, la protagonista, el personaje de Gaby y mi personaje, somos pues los tres que estamos ahí como a la cabeza de un grandísimo y maravilloso elenco que tenemos gracias a Dios, pues son personajes muy difíciles, muy diferentes, que van siempre en el borde, que están siempre como en el abismo y eso hace que la novela sea chévere, sea distinta, nuestra protagonista, el personaje de Gaby es un personaje chévere, es un personaje de Gaby, el personaje de Gaby es un personaje que está siempre ahí en el bordecito y ella lo está haciendo espectacularmente bien, Gaby Espino es una muy buena actriz, es bellísima por supuesto y tiene esa línea, el borde, el borde, que es lo chévere de actuar, lo chévere de hacer estas novelas, el personaje de Giancarlo igual, el mío por supuesto, entonces como que los tres, no es la tradicional, no es como que, ay va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar aquello, no, es como diferente, es como, está como rica, está como gorda, es una novela sabrosonga.